Hola, soy Luis Hernández, soy profesor de la Facultad de Informática y os voy a contar una introducción a los sistemas operativos. El sistema operativo es el software básico de un sistema informático. Todas las computadoras tienen un sistema operativo del tipo que sea y se encarga siempre de las tareas más básicas como es el control y la comunicación con los dispositivos, el teclado, la pantalla, las impresoras, etc. Así como el control de la interacción con el usuario, cómo se le presentan las distintas opciones al mismo, cómo puede el usuario elegir entre ellas, etc. También de la gestión de la información a un nivel más básico, lo que se conoce como el sistema de archivos, el control de la ejecución de los programas de aplicación y también si hay una interfaz gráfica de todo lo que tiene que ver con ella. Los sistemas operativos pueden ser monousuario o multiusuario. Si es monousuario obviamente solo un usuario puede entrar en el mismo y la mayoría de los sistemas de escritorio son multiusuario permitiendo que sean utilizados por varios. También los sistemas operativos pueden ser monotarea o multitarea. Lo más habitual es que sean multitarea y permitan la realización de varias tareas al mismo tiempo. En los ordenadores de sobremesa y los portátiles, los sistemas operativos más comunes son, en primer lugar, el sistema operativo Windows de Microsoft, que ha pasado por varias versiones, desde la XP que recientemente se ha descontinuado hasta las últimas que son Vista 7 y 8. Pero también está muy implantado el sistema operativo de Apple, el Mac OS, que tiene su propia interfaz y sus propias funciones y también es propietario como Windows. A diferencia de Linux, que es el sistema operativo de código abierto, más ampliamente utilizado, y del cual existen determinadas distribuciones, quizás la más conocida y más utilizada sea Ubuntu, pero también Debian, etc. En las tabletas y los teléfonos inteligentes, los sistemas operativos son monousuario y los más utilizados son, con diferencia, Android, que es el sistema operativo libre para tabletas y teléfonos inteligentes y el IOS de Apple, que es el que utiliza en sus dispositivos. Si el sistema operativo es multiusuario, pedirá una identificación para entrar, para saber quién es el usuario que lo va a utilizar en ese momento. Aunque, si normalmente es un único usuario el que lo utiliza, se puede configurar el sistema para que no pida nombre de usuario. En el caso de estos sistemas operativos, suele haber varias categorías de usuarios con distintos privilegios. Por ejemplo, los administradores, que son aquellos que tienen el mayor control sobre lo que se puede hacer con el sistema operativo y luego estarían los usuarios normales que ciertas tareas de administración no tienen acceso a ellas. En las tabletas y teléfonos inteligentes, dado que son sistemas monousuarios, lo habitual es que se pida un pin, el pin de la tarjeta de teléfono, para entrar en el sistema. Los sistemas operativos para portátiles y ordenadores de sobremesa suelen seguir lo que se denomina una metáfora de escritorio, en la que se supone que lo que se está mostrando en la ventana, en la pantalla, es un escritorio sobre el que tenemos distintos elementos colocados y accesibles para cuando los necesitemos. Más adelante hablamos un poco más de cuáles son los elementos de estos sistemas operativos de escritorio. Interfaz gráfica de usuario. Prácticamente todos los sistemas operativos modernos tienen interfaces gráficas de usuario y la interacción se realiza mediante el teclado y el ratón o, si se dispone de una pantalla táctil, muchas de las tareas que se hacen con el ratón se pueden hacer directamente sobre la pantalla. El ratón puede disponer de varios botones, los más habituales disponen de dos botones, el izquierdo y el derecho, aunque hay algunos ratones que tienen sólo un botón, como los de los sistemas Apple, y también hay ratones que tienen tres botones, sobre todo para ser utilizados en aquellas aplicaciones de diseño gráfico. Con el ratón, en cada uno de los pulsadores, se puede hacer una pulsación simple o pulsación doble, lo que se conoce como doble clic o simple clic. Los iconos que hay en el escritorio nos sirven para abrir aplicaciones. Los pulsamos y la aplicación correspondiente se abre y estará lista para ser utilizada. Hay una gran variedad de elementos de interfaz que nos vamos a ir encontrando a medida que interactuamos con las aplicaciones o con el propio sistema operativo, como son los menús, los botones, los cuadros de diálogo, cuadros de texto, listas desplegables, etc. Más adelante hablaremos con más detenimiento de este tipo de controles. Nos vamos a centrar en el sistema operativo Windows de Microsoft porque, por un lado, es el más ampliamente utilizado en este país y, por otro lado, es el más ampliamente implantado en los laboratorios de esta universidad. En concreto, veremos cómo es el sistema operativo Windows 7. El sistema operativo Windows, obviamente, ha pasado por una serie de distintas versiones, desde las más iniciales, allá por los años 90, hasta las más modernas o más recientes, como pueden ser estas tres, Vista, Windows 7 y Windows 8. Aunque Vista fue bastante criticada, las versiones 7 y 8 están bastante bien. En estas versiones, además, puede haber distintas variantes, dependiendo de quién sea el usuario que las va a utilizar. Por ejemplo, tenemos Home, que es la variante para usuarios domésticos, pero también tenemos las variantes profesional o enterprise, que son versiones del sistema operativo para entornos profesionales y que, por supuesto, ofrecen más capacidades a los usuarios. Windows es un sistema operativo con metáfora de escritorio, como ya hemos visto, y, como ya hemos dicho, es ampliamente utilizado y es el que está más disponible en las aulas de informática de la Universidad Complutense. Obviamente, el sistema operativo es configurable, como todos los sistemas operativos, lo que hace que, dependiendo de cómo se haya configurado, se esté viendo de una forma u otra, incluso las opciones sean unas u otras. De esta forma, podemos decir que las cosas nunca son como se ven en el manual, porque a medida que se ha ido configurando el sistema operativo, pues el comportamiento del mismo no es exactamente igual al que tenía en un comienzo. Bien, el escritorio de la versión 7 de Windows es como podéis ver aquí. Tiene una serie de elementos, como son los iconos que hay ahí a la izquierda y que se pueden disponer a lo largo del escritorio. Tenemos también la barra de tareas, que es la que se encuentra debajo del todo y también dispone de distintos elementos. Y en esta versión, la versión 7, también podemos tener los que se denominan gadgets, que son mini aplicaciones que se ejecutan sobre el escritorio. Sin embargo, los gadgets en la versión 8 han sido desaconsejados porque pueden suponer una amenaza para la seguridad. Los iconos, como ya hemos dicho, nos sirven para abrir aplicaciones al pulsar sobre ellos. Los gadgets son aplicaciones pequeñas que se ejecutan sobre el escritorio y en la barra de tareas podemos distinguir a la izquierda de todo el botón Inicio, que es el que da paso al menú Inicio, los botones de aplicaciones en ejecución y a la derecha del todo hay una serie de controles que nos permiten subir y bajar el volumen, etc. Obviamente, el fondo del escritorio se puede personalizar. El menú Inicio es el que da acceso a las utilidades y a las aplicaciones instaladas en el sistema operativo. Cuando se despliega, como podéis ver aquí, aparecen una serie de utilidades y aplicaciones que son las más recientes utilizadas, a la izquierda, y a la derecha se da paso a carpetas especiales del sistema como es el panel de control, etc. Si pulsamos en el botón Todos los programas, entonces llegamos al sistema de menú en el que están todas las aplicaciones instaladas en el sistema y normalmente dispuestas en modo de carpetas. Así, en el menú de programas instalados, tendremos un grupo carpeta por programa y, por ejemplo, si nos fijamos en la carpeta Accesorios o el grupo Accesorios, veremos que hay muchas utilidades que directamente el sistema operativo pone a nuestra disposición como un bloc de notas para tomar notas, una calculadora, el explorador de Windows, que como veremos enseguida es muy útil puesto que nos permite explorar el sistema de archivos, una grabadora de sonidos, un pequeño programa de dibujo como es Paint, una versión reducida del procesador de textos Word, que es WordPad, y hay una serie de herramientas del sistema que nos pueden resultar muy útiles. También podemos acceder a una serie de juegos que vienen instalados en el sistema y, por supuesto, a opciones de accesibilidad. Cada programa se ejecuta en su propia ventana. Una ventana tiene un aspecto como veis aquí, puede obviamente haber otra serie de elementos adicionales, pero básicamente todas tienen una barra de título que a la izquierda tiene un icono que da paso al menú Sistema, en el que tenemos esas opciones de ahí que nos permiten mover la ventana, cambiar su tamaño, etc. Y a la derecha de la barra de título podemos encontrar tres botones que nos permiten minimizar, maximizar o restaurar la ventana así como cerrarla. Decimos que una ventana tiene un tamaño normal cuando ocupa tan si y tan solamente una parte del escritorio. Decimos que la ventana se maximiza o está maximizada cuando la ventana pasa a utilizar todo el área del escritorio. Para maximizar una ventana podemos utilizar el segundo botón de los que tenemos aquí que al estar maximizada la ventana cambia a este otro aspecto que nos permite restaurar. Es decir, hacer que la ventana vuelva a tener el tamaño original. Por otro lado, el primer botón de los tres es el que nos permite minimizar la ventana. Cuando minimizamos una ventana lo que hacemos es que esa ventana se posa en la barra de tareas y está ahí descansando hasta que queramos volverla a utilizar. Para volverla a utilizar basta pulsar en su botón de la barra de tareas y de esa forma vuelve a tener el tamaño que tenía anteriormente. Finalmente, el tercer botón de esta serie es el botón de cierre que tiene fondo rojo y es el que obviamente sirve para cerrar la ventana. En la ventana hay otros elementos como puede ser, por ejemplo, los menús, los menús de la aplicación en donde encontramos las distintas opciones y por supuesto tendremos algún tipo de área de trabajo. Para desplazar la ventana aunque se puede hacer con el menú de sistema lo más cómodo es arrastrar la barra de título. Como ya hemos dicho el sistema operativo Windows es un sistema operativo multitarea lo que significa que habitualmente sobre el escritorio tendremos múltiples ventanas abiertas algunas descansando en la barra de tareas otras directamente abiertas sobre el escritorio y cada una de ellas nos permitirá realizar determinadas tareas. Siempre hay una ventana de aplicación que es la que está activa en este caso es este Buscaminas y se ve por qué el botón en la barra de tareas está resaltado. Pulsando sobre cualquiera de las ventanas hacemos que esa aplicación pase a primer plano y sea la que podamos utilizar en cada momento. Encontraremos otros elementos en la interfaz de las aplicaciones del sistema operativo Windows. Por ejemplo, podremos tener barras de herramientas como en el caso de WordPad. Aquí tenemos una serie de herramientas botones a nuestra disposición y los botones suelen estar agrupados en grupos como veremos más adelante. Podemos tener, por ejemplo, también reglas, reglas horizontales e incluso podemos tener la vertical, podemos tener ciertos deslizadores como aquí abajo para poder ver, cambiar el zoom, cambiar el tamaño de cómo se ve el contenido de la ventana, barras de desplazamiento para ir más abajo del documento o más a la derecha del documento, etc. ¿Cómo son los cuadros de diálogo? Los cuadros de diálogo pueden tener muy distintas formas. En general pueden tener una serie de fichas que son cada una de ellas con una serie de opciones y podemos ver aquí las pestañas y si pulsamos en cualquiera de ellas pasamos a ver la otra ficha y las opciones que contienen. Dentro de cada ficha encontramos una serie de controles como son las casillas de verificación, las que podemos pulsar para que se active o se desactive la opción, cuadros de incremento como por ejemplo este de aquí abajo en el que podemos pulsar la flecha arriba o flecha abajo para que incremente o decremente, podemos tener botones de radio como en este caso de aquí abajo, podemos tener listas desplegables como por ejemplo esta de aquí, etc. Hablemos ahora del sistema de archivos del sistema operativo Windows. Concretamente del explorador de Windows que es la aplicación que nos permite gestionar ese sistema de archivos. Obviamente, dado que la memoria principal de un ordenador, de una computadora es volátil, necesitamos medios de almacenamiento permanentes y eso lo hacemos en los distintos dispositivos que o bien están instalados en el sistema o bien podemos conectar cuando nos interese. La información en general es una secuencia de bytes y esa secuencia de bytes se encierra en lo que se conoce como archivo, aunque también mucha gente usa el término fichero y ese archivo contiene todos esos bytes con la información relativa a un determinado documento. Los archivos están organizados en carpetas también denominados directorios de forma que no tengamos todos los archivos en un único sitio sino que podamos organizar fácilmente por medio de esas carpetas la información y tenerla perfectamente localizada. Esas carpetas y todos los archivos que vamos guardando en las carpetas es lo que se conoce como el sistema de archivos. Hablemos más del sistema de archivos. En la computadora podemos tener una serie de unidades. Cada dispositivo de almacenamiento puede tener una o más unidades y las unidades se identifican por letras. Actualmente partiendo de la letra C porque las letras A y B eran letras que estaban destinadas a las que ya no conoceréis disqueteras que había hace 20 años en los sistemas informáticos. Por tradición, dado que esas disqueteras siempre tenían las letras A y B se ha mantenido y actualmente los dispositivos se identifican por letras a partir de la C. Podemos tener unidades fijas o extraíbles. Por ejemplo, en un ordenador de sobremesa podemos tener un disco interno pero ese disco interno puede tener dos particiones de forma que cada partición se corresponda a una unidad. Por ejemplo, las unidades C y D. Es habitual que el ordenador también venga con una unidad de discos ópticos una unidad de DVD que también es fija. Si tenemos ya las unidades C y D esta unidad será la unidad E. Pero por supuesto también tenemos dispositivos que podemos conectar al sistema cuando queramos como por ejemplo un disco externo que en este caso podría tener asignada la unidad F. Y si a continuación introducimos una memoria USB esa memoria USB también tiene una unidad una letra unidad asignada que en este caso podría ser la letra G. Cuando en el explorador de archivos podemos ver las distintas unidades que tenemos por debajo de el elemento este equipo. Aquí por ejemplo podemos ver que tenemos dos unidades C y D de discos internos tenemos la unidad de DVD tenemos un disco externo y tenemos efectivamente una memoria USB conectada. Cada unidad tiene su propia estructura de carpetas y subcarpetas. La interfaz del explorador de Windows pues es la que podéis ver aquí a la izquierda tiene la lista de carpetas y a la derecha estamos viendo las subcarpetas y los archivos que están dentro de la carpeta seleccionada a la izquierda. Para cada elemento se muestra su nombre la fecha de modificación el tipo del que se trata su tamaño y podemos hacer que se muestre más o menos información. Es importante saber cómo se pueden ubicar los archivos dentro del sistema de archivos y cada archivo está identificado por los elementos que tenéis ahí. En primer lugar una letra de unidad seguida de dos puntos seguida de una ruta que como veremos es la secuencia de carpetas que nos lleva hasta aquella en la que se encuentra el archivo y a continuación después de una barra invertida el nombre y la extensión separados por punto del archivo en concreto. La unidad puede ser pues cualquiera de las letras de unidad que tengamos instaladas en el sistema digamos que en nuestro caso el archivo se encuentra en la segunda partición del disco duro o el disco fijo en la unidad D y empezaremos entonces por de dos puntos. A continuación necesitamos saber cuál es la secuencia de carpetas desde la raíz de esa unidad que nos lleva a donde se encuentra el archivo en cuestión. En este caso podría tratarse de la subcarpeta 2013-2014 que se encuentra dentro de la subcarpeta FP que está dentro de la carpeta docencia y el documento el archivo tendrá un nombre y extensión digamos por ejemplo que el nombre es docencia y que la extensión es PDF puesto que se trata de un documento de Adobe Acrobat pues en este caso tendremos que la ubicación de ese archivo viene dada por esta ruta de dos puntos barra docencia barra FP barra 2013-2014 barra docencia punto PDF es importante saber cómo se puede tener la ubicación de un archivo de cualquier unidad. Tenemos unidades extraíbles las unidades extraíbles se deben extraer con seguridad para evitar que se puedan perder datos en la barra de tareas como recordaréis tenemos a la derecha una serie de controles y si pulsamos en la flecha que hay a la izquierda se despliegan otra serie de controles de los que se encuentra el icono de USB de memoria USB que es el que tenemos que utilizar para expulsar con seguridad cualquiera de los dispositivos extraíbles que tenemos en el sistema. en el sistema de archivo también tenemos lo que se conocen como accesos directos que son simplemente atajos que nos permiten llegar rápidamente a carpetas y aplicaciones determinadas. El explorador de archivos el explorador de Windows como todas las aplicaciones se puede configurar y en este caso hay una configuración que resulta especialmente importante. Si dentro del explorador de Windows pulsamos en el menú herramientas y elegimos las opciones de carpeta que por cierto si no veis los menús basta con que pulséis la tecla Alt para que surjan esos menús pues si utilizáis opciones de carpeta en la ficha general veréis que podemos elegir entre un solo clic para abrir los elementos o doble clic para abrirlos. Por defecto está configurado con doble clic pero a algunos nos resulta más sencillo cambiar al modo de un solo clic de forma que se utilicen los archivos y los elementos del ordenador pues de forma similar a como utilizamos las páginas web pero obviamente esto depende del gusto de cada uno. Por otro lado en la ficha ver tenemos también algunas opciones que pueden resultar muy interesantes si tenemos algunos conocimientos informáticos a lo mejor nos interesa que no se oculten los archivos ocultos archivos o carpetas ocultas los archivos del sistema porque queremos nosotros realizar determinadas tareas de mantenimiento en ese caso tendremos que cambiar la opción correspondiente. Selección de elementos cuando estamos en una carpeta y queremos seleccionar diversos archivos una serie de archivos debemos saber cómo se pueden seleccionar varios de esos elementos para seleccionar un solo elemento basta pulsar con un solo clic sobre el elemento o si estamos en modo de una sola pulsación como acabamos de ver bastaría posar el cursor del ratón por encima del elemento si lo que queremos es seleccionar un segundo elemento lo podemos hacer con control clic y si lo que queremos es seleccionar un grupo de elementos que están contiguos podemos seleccionar el primero y luego utilizar mayúsculas más clic para que se seleccione todo el grupo por ejemplo en este caso lo que hemos podido hacer es seleccionar en primer lugar este archivo pf00.pdf a continuación pulsar sobre programa.docx manteniendo la tecla mayúscula con lo cual se selecciona todo el grupo y luego con control más clic seleccionar estos tres individualmente una vez que están seleccionados si arrastramos los archivos a otra carpeta de la misma unidad se desplazan esos archivos si lo que queremos es colocar una copia en la otra carpeta deberemos arrastrarlo manteniendo la tecla control pulsada la papelera de reciclaje es habitual que los sistemas operativos dispongan de una papelera de reciclaje que permite recuperar archivos que hayan sido borrados de forma errónea entonces cuando eliminamos archivos si simplemente pulsamos la tecla sub o elegimos la opción eliminar del menú contextual ese archivo o ese elemento va a la papelera no se pierde del todo los elementos que están en la papelera de reciclaje son recuperables podemos recuperarlos si es que nos hemos dado cuenta de que hemos borrado alguno que no es correcto pero eso sí si queremos que un elemento no sea enviado a la papelera sino que sea directamente eliminado para ahorrar espacio deberemos pulsar mayúsculas más sub teniendo el elemento seleccionado en la papelera podemos como ya hemos dicho restaurar o eliminar de forma permanente todos los elementos que haya en ella otro elemento importante del sistema operativo es el portapapeles el portapapeles nos permite mantener copias elementos o copias de elementos para luego poder pegarlos en otro sitio veamos como son las dos operaciones habituales que se realizan con el portapapeles si lo que queremos es copiar un elemento a otra ubicación entonces lo que hacemos es utilizar la combinación de teclas control c en este caso al portapapeles se envía una copia no afectando al original en el momento en que pegamos con control v en esa nueva ubicación aparece una copia del elemento si lo que queremos es desplazarlo entonces lo que haremos será copiarlo pulsando las teclas control x de forma que una vez que se pegue en la otra ubicación desaparecerá del lugar original menús contextuales vamos terminando y algunos elementos que pueden resultar también interesantes son los menús contextuales si usamos el pulsador derecho del ratón sobre un objeto se desplegará el menú contextual en el que tenemos opciones más específicas para ese elemento son opciones que afectan solo a ese elemento en cuestión y dependiendo del tipo de elemento del que se trate pues habrá unas opciones u otras en cuanto a la conectividad podemos conectar con una red por cable por ejemplo con un cable RJ45 o podemos hacerlo por medio de una red inalámbrica con la conexión por cable podemos conectarnos directamente al modem que tengamos en casa y en este caso deberemos configurar el sistema para que consiga una dirección IP de forma automática ¿vale? es la configuración automática de la dirección IP y en este caso simplemente el ordenador coge la dirección que le proporciona el modelo si estamos en una red corporativa puede haber distintas configuraciones puede haber esa misma configuración que cuando nos enchufamos a una roseta de la pared pues se nos asigna automáticamente una dirección IP o como en el caso de esta universidad en la que nos encontramos en muchos sitios necesitamos tener una IP fija una IP asignada previamente por la universidad y que sea la que utilicemos siempre que nos conectemos a una roseta de la pared a la razón de la universidad podemos también por supuesto conectar de forma inalámbrica y en el caso de las redes wifi pueden ser redes abiertas o redes protegidas si son protegidas obviamente hay que proporcionar una clave y si lo que utilizamos son las redes telefónicas por ejemplo los teléfonos inteligentes pues en ese caso lo normal es tener que proporcionar el pin de la tarjeta de teléfono como software pues como es habitual necesitaremos un navegador un cliente de correo etcétera por cierto aprovecho para comentaros que en el servicio de cursos de formación en informática que me honra dirigir hemos desarrollado un curso que se denomina UCM Online en el que se os explican las distintas aplicaciones online que la UCM pone a vuestra disposición por ejemplo la web de la UCM UCM Net para realizar la automatrícula el campus virtual el correo electrónico etcétera etcétera es un curso gratuito que tenéis disponible todos los estudiantes de la UCM y que os va a resultar muy interesante para conocer todo lo que podéis hacer con las aplicaciones online de la UCM para tenerlo en vuestro campus virtual basta con que os preinscribáis en el curso estando en mi campus en el menú espacios encontraréis la opción de preinscribirse buscáis el curso proporcionando como cadena de búsqueda UCM y cuando lo hayáis encontrado se os pedirá una contraseña que es la que tenéis ahí bien también se puede personalizar y configurar el sistema operativo esto se hace en Windows a través del panel de control el panel de control es una aplicación que nos da acceso a toda la configuración que podemos realizar con el sistema operativo como veis existen diferentes grupos sistemas de seguridad redes de internet hardware y sonido cuentas de usuario etcétera etcétera en cuanto a la apariencia y personalización si queréis cambiar el fondo de escritorio o ajustar las fuentes etcétera etcétera lo que utilizaréis será apariencia y personalización donde encontráis todas estas opciones para personalizar el escritorio la pantalla cómo se comporte la barra de tareas etcétera etcétera hay más secciones en el panel de control sistema y seguridad es la que nos permite ver la información del sistema y ajustar las opciones de energía utilizar las herramientas administrativas para liberar espacio etcétera etcétera otras secciones redes de internet que nos permite configurar las conexiones las opciones de internet etcétera o hardware y sonido que nos permite administrar dispositivos como las impresoras o otro tipo de dispositivos las opciones de sonido de grabación etcétera el grupo programas es el que nos permite desinstalar programas que hayamos instalado y que decidamos que no queremos tener el sistema ocupando espacio cuentas de usuario y protección infantil es una sección importante si el sistema va a ser utilizado por distintas personas es importante que cada una de ellas le ponga de una cuenta aparte con esta sección como administradores podremos administrar esas cuentas y también ajustar las opciones de protección infantil si es que el equipo va a ser utilizado por menores de edad también tenemos una sección de accesibilidad que resulta de gran utilidad para aquellos que dispongan de algún tipo de discapacidad en donde podemos encontrar una lupa para poder ver secciones del escritorio más grandes e iniciar un teclado en pantalla si es que se tienen dificultades para utilizar un teclado normal iniciar un narrador que nos lea lo que aparece en la pantalla configurar el contraste etcétera también hay opciones de idioma que a vosotros os pueden resultar especialmente interesantes y que también se encuentran en el teclado es importante tener bien mantenido el sistema operativo sobre todo evitar los posibles peligros a los que nos enfrentamos para ello es importantísimo tener instalado un buen antivirus existen varios en el mercado y algunos los hay gratuitos y funcionan bastante bien en cuanto a los discos pues es importante realizar de vez en cuando no muy a menudo pero si de vez en cuando una comprobación de que estén bien liberar espacio si es que empezamos a tener problemas de espacio de realizar una defragmentación si vemos que el sistema empieza a ir bastante lento y que se debe a que el disco esté demasiado fragmentado realizar copias de seguridad etcétera esto lo podemos hacer con el menú contextual de la unidad utilizando la opción propiedades dentro de propiedades herramientas existe en windows lo que se denominan puntos de restauración y los puntos de restauración son muy importantes sobre todo cuando se están realizando muchas instalaciones de aplicaciones de dispositivos etcétera un punto de restauración nos permite volver a una configuración anterior que teníamos en la que estábamos trabajando sin ningún problema antes de instalar programas conviene crear un punto de restauración por si acaso la instalación de esa aplicación da problemas y queremos sencillamente volver al estado anterior si windows no se inicia correctamente recordad que tenemos unas opciones de inicio si cuando arranca el ordenador pulsamos f8 aparecerán unas opciones para iniciar windows en modo seguro para iniciarlo sin acceso a red etcétera distintas opciones que nos pueden permitir reparar el sistema en caso de que haya ocurrido algo que haya hecho que funcione mal si tenemos que reinstalar windows puede suponer el tener que reformatear la unidad de disco y por eso yo os aconsejo que cuando empecéis a configurar un sistema nuevo una de las primeras cosas que hagáis sea crear dos particiones en el disco fijo una partición para el sistema operativo y otra para vuestros documentos si hacéis esto en caso de que windows falle lo único que tendréis que hacer será reinstalar perdón reformatear la partición del sistema operativo y volver a instalar ahí el sistema operativo pero la partición de datos estará segura no habrá que hacer nada con ella y cuando ya hemos conseguido que el sistema vuelva a iniciarse con normalidad tendremos toda nuestra información en esa segunda unidad bien terminando simplemente comentar los sistemas operativos para dispositivos móviles el sistema operativo IOS que es el desarrollado por Apple que es solo para sus productos y el sistema operativo Android que es el desarrollado por Google que sirve para muchas marcas y modelos de teléfonos inteligentes y tabletas ahí podéis ver el aspecto que tiene una de las versiones del sistema operativo Android también tiene la posibilidad de configurar con esta opción de ajustes de forma que podemos configurar las distintas opciones del sistema comentar que en el servicio de cursos CFI tenemos también un curso en el que se habla de Ubuntu y Android Ubuntu que es la distribución del sistema operativo Linux más ampliamente utilizada y Android que ya es actualmente el sistema operativo más utilizado en dispositivos móviles si queréis información sobre este y otros cursos que tenemos ahí tenéis la dirección de la web de los cursos CFI bien pues nada más espero que os haya resultado interesante esta charla y si queréis una mayor formación en sistemas informáticos pues recordad que tenéis a vuestra disposición el servicio de cursos de formación en informática de formación